Nunca volvió el negro, me parece que lo agarró el del Uber y se lo... No llegaba a pagar el negro, me parece, se tuvo que arrodillar, boludo, con el del Uber, ¿eh? Porque no volvió más. Y capaz que se quedó cortina, ¿no viste? Que dijo 2.500 era, ¿no? Y le dije que era 3.300 y medio que se quedó ahí dudando, me parece que... Tiene que arrimar al faltante, ¿vieron? ¿Cómo es esto? ¿Tripode con un aro de luz? Ya sé, boludo. Tenés que conectar primero el aro de luz a la parte de arriba. Sí, sí, pero el trípode no lo puse para la cámara. Qué sé yo, usarlo como vos se te cante las pelotas. Mostrame la punta del trípode y te digo yo, negro, vos tenés la que te hizo. A ver, mostrame. ¿Pero que te muestre la puntita? ¿Eh? ¿Dónde está la puntita, pedazo de puto? Oh, mierda, pará que esto ocupa un montón. No lo puedo poner más así, corte, chiquitín. Mirá, negro, te mandé una foto para que mire, mirá el WhatsApp. Te va a ayudar una locura. Ah, negro, te salvé la vida, boludo. Sí, pará, igual, después escuchá. No, no se lo vendí, muchachos, se lo regalé. El 1300 salió que se lo mandé de mi casa a la de él. Yo no hago transfugiada, muchachos. Ahí, así lo pueden ver, boludo. Porque después, ¿saben qué pasa, muchachos? Yo estaba viendo el stream del negro. Lo hacía en las siete y media de la noche. Oscurecía un poco. Y ya no lo veía, loco. Entonces dije, negro, te voy a regalar lo de luz. Porque si no los pibes la pasamos mal en el stream. Y no da. Claro. Arre, conchete, madre. Es el gracioso. Rompo todo. Che, no sé cómo poner esto. Porque no quiero abrir la full, boludo. Pero la voy a tener que abrir. ¿O no? Porque me ocupa mucho. Pero después se achica si vos lo subís todo. Mirá, bajálo, levantálo del todo. No, no, no tenés que abrir así. Tenés que levantar el tubito, amigo. El tubito, levantálo. ¿Qué pasó, qué pasó? Agarrá el tubo y levantá el tubo. ¿No ves que es un simio? El de abajo, tarado. El de abajo, el de abajo. El tubo, el tubo del medio tenés que... ¿Qué pasó? ¿Viste? Estoy mandando. ¿Qué querés jugar? ¿Un argentino, hijo de puta? Empujá eso para arriba. Empujálo para arriba. No, pero no. Estás agarrando el tubo, pelotudo. Tenés que... No, no. Más, más, más empujá. Ahí está. No, es lo más... Un cusesto, man. ¿Qué me va a arreglar? Tarado de mierda. Te va a dar pa' aterrar el trípode. Pillero, senil de mierda. Pará, no, no. Boludo, te voy a dar un arcofletch Si lo sabés usar mejor, la concha taza negro. Dale. Cate, joder. Y ahí lo juntás donde vos lo querés, eh. Nunca tuve un trípode, amigo. ¿Puedes parar un poquito? Pero, boludo. No, amigo. Pero estás empujando algo y lo mismo que estás empujando lo estás agarrando, ¿entendés? O sea, no tiene sentido, amigo, lo que haces. A ver. Ya está, ya está, ya está, amigo. Ya está, ya está. Si me agarrás... Yo soy un boda, amigo. Y ahora esto... ¿Qué hago? Esto no lo puedo bajar un poco más porque está muy... Eh... No sé, fijate. Creo que eso es para ajustar el cosito que va arriba. Si, pero es... Si quiero bajar el palo es muy grande. Bueno. A ver. Y esto... ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo pongo esto acá? Escuchame, mirame, mirame. Escuchame lo que te voy a decir. ¿Agarrás labrío de costado? ¿De costado? Sí. Tiene la cámara y tiene la base. La base la desprendes de costado. De costado. No se desenrosca. Tirá de costado sin tener miedo. No se va a romper. ¿Cómo de costado? Agarrá la cámara. Sí, la tengo agarrada. Bueno, pará que te abro yo Discord, boludo, porque no me vas a entender. Pero te está viendo... Mirá, mirá Discord. Así te ven en negro cuando te tiran la goma. Esto... Pará, pará, pará. Esto acá abajo tiene una base. Sí. La cámara va así. O sea, esta tapita no la tiene. Tu cámara tiene acá abajo una base. Sí. Está así de frente. Levantara de costado así. Tac. De costado. Sí. Sí. ¡Ah! Sí, ahí está. La saqué. Ahora enrollalo y listo. Y esto, la base la dejo... Y ahora lo metés en el tripod. Y la base te la metés en el orto ahora. Bueno. Eso guardalo. No lo pierdas porque lo vas a necesitar para usar de enganche. Y la voy girando porque esto tiene un... Sí, pero ojo con el cable, amigo. Sí, sí, lo tenés girar. Era el tripod. No giré la cámara, eh. Sí, lo hice en negro. El tripod, amigo. El tripod. Vas a enrollar el cable. El... Ojo. No es pelotudo. Ahí está. Ahí está. Lo vén que le empecé a gritar, boludo, porque yo le iba a rompar. Me va a morir, la concha de tu madre, el herero. Ahí está. Ya dije listo, la mierda la cámara, ¿ah veces lo empezó? Lo que no dije, bueno. Ah, me morí, amigo. Me morí. Che, ¿y no está muy alta ahí? Sí, negro, se ve el ventilador, nada más, negro. ¿Cuál es el ventilador de la cabana? ¿Y cómo la bajo, boludo? Negro, inclina de acá para ponerlo en el bolso de esto, boludo. No la puedo inclinar, no la puedo inclinar. Si la acabo de clavar ahí arriba, boludo. Son los más inútil que bien pides, amigo. La gaga, amigo. La gaga no tiene un cable y no se va a comprarlo, amigo. Escuchá, negro, ponía un par de libros en el escritorio, amigo. Bueno, pará, pará, ¿cómo hago para inclinarla? Porque yo una vez que la atornillé ya no tiene movilidad. ¿Wembley tenía movilidad? No, no me acuerdo, me mataste. Mandame una foto, negro, y te digo, ¿verdad? Ahí te van. Tengo WhatsApp ahí, dale. Ay, boludo, qué manera de reírme, chaval. No vas a poder inclinarla. Por eso. Tenés que... Vas a tener que bajar el trípode. Tenés que bajar el trípode. Claro, pero ¿cómo? O sea, tipo, como hice antes, pero no hay otra manera. Claro, pero no hay... Porque si no se abren las patas, no quiero que se abran las patas. Y bueno, amigo. No tiene... El palo no se puede bajar un nivel más. Ni idea. No, creo que ya después pasa... Se empieza a abrir. Negro, a ver, poné en el piso, boludo. En el piso poné la. ¿Entendés lo que te digo? En vez de tener la... Sí, no, pero en el piso. Claro, amigo, eso es para que lo pongas en el piso, no en la mesa. Y pero, mira, en la mesa queda re tarado. O sea, en el piso queda re... No, amigo, queda muy... A ver, ponélo y sentate, a ver. Ya me senté. Yo te veo vos, amigo. No, ahora me gusta. No, no, no me gusta, amigo. Se ve bajo y de costado. A ver, pará. No, muy tarado, amigo. No, pero pon... No, pero se ve bien, eh. Se te ve mejor que como se te ve antes. Se te ve mucho mejor que antes, negro, inclusive, eh. Sí, no, pero... O sea, no me gusta el ángulo y está muy bajo, boludo. Y esto... Te sigue pegando, me parece. Mostrámelo. Te sigue pegando, boludo. No lo muestro, boludo. Eh, Wombley, no te podés bockear después de eso. Para agarrar el celular, Wombley, eso. Esto sí, acá. Wombley, no te podés bockear después de eso, ¿o? Te lo mandé en la Zabol, boludo. Está acá, está acá, boludo. Está acá. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Agarrá, enganchá eso a la luz. Enganchá eso a la luz. Lo tenés que agarrar. Al aro de luz. Al aro de luz, enganchálo. Como tiene que ir. ¿Entendés? Eso va atornillado seguramente al aro de luz. Sí. Enganchado. No, ¿qué haces, negro? ¿Qué haces? Al revés, pelotudo. Ya sé. Eso es para el celular, burro. Está bien, está bien. Giralos, girá el palito. Lo podés poner ahí o del otro lado o del lado de adentro. No sé si entra. Boludo, yo lo tengo agarrado. Sí, tenés el mismo que yo. Mostrámelo con la cámara, a ver. Y mirá, no sé si entra. Mostrámelo con la cámara de stream. Noté un chorongo. ¿La ves ahí? Mirá. Lo tenés que enganchar de atrás, boludo. Como abrazándolo de atrás. ¿Acá? No, así. Ese brazo primero se expande, boludo. Mirá. Mirá el WhatsApp. Mirá el WhatsApp. Mirá el WhatsApp de nuevo. Digamos, lo tengo yo. No sé si se expande eso. Sí, se expande. Es para agarrar el teléfono, burros. Ah, ahí está. Se expande, sí. Fijate el WhatsApp como te lo mandé. Sí, pará, pará. Ya está. No, no lo puedo poner. O sea, se abre, se abre, pero no... Pero la parte de atrás, negro. Se dé cuenta que la parte de atrás es tu celular, amigo. Lo estás poniendo mal, eh. Mirá mi foto. Lo estás poniendo mal. Te estoy viendo. A ver, la concha. Mirá el celular. Ah. Agarralo así, boludo. Ahí está. Y ahora enroscalo bien. La punta esa. Lo podés levantar. Lo parás. El cablecito bien piola. Pará, pará. Ya lo tengo que dejar duro acá. Exactamente. Esta dejame duro, boludo. Che, ¿qué onda? Nadie quiere jugar, amigo. ¿Aceptan los 20? Tampoco aceptan. Dale, boludo. ¿Cómo va para que se quede duro el por un hueste? Negro, ¿no sabés armar un aire de luz, amigo? Eso es un bot, amigo. Cerró el orto. Es un bot. ¿Qué bot que sos, amigo? Por Dios. ¿Un aro de luz? No se está quedando duro. Ay, yo. Y no sé, Wembley, ¿queda duro el aro de luz ese o queda más plástico que el aro de luz? No, pero yo lo tenía en el tripode, amigo. No lo tenía como él está usando él. Bueno, ese brazo, ¿no le diste? ¿Era medio rígido o era una babosa? No lo usé nunca. Lo tenía como él en la bolsa, directamente. No tengo la misma. Eh, no. Lo que pasa es que Wembley se usaba sacar nudes, boludo. Se la ponía en la cama, se acostaba la nube en la cama y nunca la armó, viste. Buenísimo, muero. Lluvia de jajas en el chat en este momento, ¿eh? No, esto aparece en mi poronga después de una pastis. Escuchá, negro, escuchá, lo tenés que enchufar con el USB y calibrarlo para que se quede duro. No, seas pelotudo, no le mientas más, boludo. Ya sé, igual que no se iba a quedar duro con eso. Uy, se apetó. Che, ¿se lo dejo así? No sé, probá, pero pasa que no vas a ver nada, amigo. Enchufalo, enchufalo, enchufalo el USB, fíjate, enchufalo, dejalo así. Dejalo así, enchufá. Enchufá, mirá. Vas a parecer Michael Jackson, boludo, después del blanqueamiento. ¿Cómo se prende? Escuchá, negro, escuchá. Igual se ve muy villero, o sea, que claramente... Sí, se ve a recontra. Uy, amigo, no, quedó, sí, este es Michael Jackson, quedó. No, amigo, mirá, me va a tirar toda la leche en la cara. Che, igual esto es una poronga, boludo. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Puedes no saber armar un aro de luz, amigo? ¡Cerrador, morocho! La reconcha de tu vieja recontra puta. ¡Eso de vereda de mierda! Lo muteé, lo muteé, boludo, lo muteé. ¿Cómo no me voy a hacer armar de luz, boludo? Lo muteé. Lo muteé, lo muteé, lo muteé. No, a la pared con cinta no lo puedo ni en pedo, recontra, resucio. Apoyalo, apoyalo en la mesa, negro. Apoyalo en la mesa. Esto igual es una poronga, esto lo voy a tener que... Escuchá, me desmuteá lo primero del morocho. No, 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 el morocho no me muteó. Porque se pone como loquita. ¿Qué te dije? Se pone como loquita la puta, parece que le comieron la burra. Dice que se pudre todo, no sé qué dice, boludo. Y me chupe la poronga, el morocho. ¿Qué hace negro? Estoy haciéndolo más chico. Negro, entre la luz de dentista y el trito de dentista. Cosa que no se ve mal ni a palo el plano de costado, ¿eh? No, para mí tampoco, pero bueno. A ver si ahí se queda parado esta poronga. ¿Qué hace negro? Ahí se queda... Enfocala dentro del aro de luz y listo, cojo. A ver, por ahí, ahí. No, se ve recont... Tengo que meter un triple ahí. ¿Mete un triple? Mete un triple del aro de luz. Che, no, el aro de luz es una poronga. Estoy viendo el LeBron James, boludo, parece. Esto lo voy a sacar a la mierda. Esto lo tiro a la mierda. Para mí, cada minuto, boludo, cada minuto que pasó fue oro puro, boludo. O sea, cada minuto que no jugamos valió la pena al final, ¿entendés? No, pasa que... Yo les explico, muchachos. Yo tenía donde él puso la cámara ahora el aro de luz agarrado. Entonces, yo usaba el aro de luz con el trípode atrás del escritorio, entonces quedaba bien. Sí, igual el tema es que esto no tiene cómo moverse. O sea, no tengo manera de inclinar la cámara. Amigo, poné la cámara como la tenías antes y usá el trípode para el aro de luz. Estoy de acuerdo. Sí, esto es una poronga. Nada, quiere más luz, boludo, porque es negro y se quiere iluminar el chabón, boludo. Ya te lavoca, down de mierda. O sea, no sé por qué no hiciste las cosas como correspondían de un principio, como te las di yo para que las use, ¿entendés? Y te pusiste a hacer experimentos, a agarrar la cámara... Y quise hacer un experimento, boludo. A agarrar la cámara como te lo di yo, boludo. Igual el negro va a bajar la intensidad, se ve bastante fuerte la luz. ¿Ve fuerte? A ver. A agarrar el negro me tiene muteado. No, no, yo... Amigo, yo es que gané de tenerlo enfrente, te juro que lo escupiría el negro fielo este, pedazo de vera de mierda. Ah, pues pensé que estaba muteado, boludo. Ahí, ahí, Wembley. Si el aro de luz te llega a hacer cálida. ¿Luz cálida o blanca? Para mí cálida, ¿o no? Blanca, cálida queda. ¿Y con la cálida queda más? Parecés somero de los Simpsons con la cálida. Sí, sí, parecés somero con la cálida. Oh, lo dejo, sí. Bueno, listo, yo ya pagué el carry a 20, me salió un aro de luz. Pero a mí no me pago de nada, boludo. A mí no me llegó ningún pago, ningún aro de luz, nada. Escuchá, relate con Nikon, boludo. Era para los dos. Lo que pasa es que el negro se la quedó toda. Te regalo... ¿Nos pagás un carry a 20 con un aro de luz? Te regalo el coso del celu, bro. El coso del celu. Tengo la Dani de testigo, ¿qué más querés, moro? Y que dijo, y Wembley le dijo, bueno, pero si me carreas a mí también tiene que ser la Dani, si no, no. Y el negro dijo, bueno, está bien por mandarme. Es verdad, es verdad. ¿Vos dijiste eso? Es verdad, hijo. No, boludo, no te das cuenta que se están... No, 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 no. Vos no estás entendiendo, la Dani está tirando a ella para sumarse al bulto y que la carremos a ella también. ¿Entendés, morocho, la que están haciendo? Están mintiendo los dos. Están mintiendo, viste, pero están diciendo que sacaste palabra de tu boca y eso, no sé, está bueno, eso se puede denunciar, ¿eh? Escuchá, negro, pero... Pero eso se puede denunciar, ¿eh? No le conviene el negro denunciar. Uy, ¿cómo? No, 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 no.